Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS, estamos en el Transport Fever y ¿Qué es el Transport Fever? Pues el Transport Fever es una especie de... ¿Cómo es? Es bueno, no es una especie, de hecho es lo mismo, pero mejorado. Es el Transport Tycoon que había hace un montón de años, donde está basado el tema del ferrocarril del factorio, el Transport Tycoon, pues ese, pero ahora con los gráficos más actuales, más modernos y demás. No lo he probado aún, he visto algún gameplay por ahí, y bueno, está bien, tiene unos buenos gráficos. La verdad que hace mucho que no juego este juego, bueno, a este nunca, pero me he pegado unas viciadas bastante importantes al Transport Tycoon hace años, y la verdad que es un juego que siempre me ha gustado bastante. He jugado también alguna vez al OpenTTD, que es el Transport Tycoon, pero hecho por la comunidad libre, o sea, es código abierto y tal, y bueno, pues eso. Y nada, pues, como ha salido este, pues lo quiero probar. Así que vamos a hacer una campaña, y depende de cómo vaya, pues igual hacemos un mapa libre. Vamos a hacer las misiones y a ver qué tal se nos da. A ver, tenemos dos campañas, la americana y la europea. A ver, yo qué sé, vamos a hacer... Hacemos la americana primero. Venga, el Land of Opportunity. Vamos a hacer la campaña americana, va. El salvaje oeste. El futuro está en el oeste. Vamos a traer el progreso a esta tierra desierta llena de patanes, mantecatos y nativos salvajes. Lo malo es que el transporte de las mercancías necesarias es laborioso y caro. Un tramo de ferrocarril que vaya del este al oeste sería una auténtica mina de oro. Pero la competencia no espera cruzada de brazos. La Central Pacific Railroad ha comenzado a construir un tramo desde el Pacífico. Tenemos que tomar la delantera y monopolizar el salvaje oeste. Vale, pues... Vamos allá. El futuro está en el oeste. Venga, pues estamos aquí ya. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Te damos la bienvenida al salvaje oeste. Nos remontamos al año 1864 en el apacible asentamiento Cheyenne, un lugar en medio de la nada. Aquí terminan las vías del este. Nuestra labor consiste en construir una línea de ferrocarril hasta el oeste. El primer ferrocarril transcontinental de América. Los inversores nos han concedido una suma bastante modesta de dinero, pero debemos conformarnos y no queremos que nos abandonen a nuestra suerte. Si la competencia sigue trabajando al ritmo que lo hace, conseguirá el objetivo antes que nosotros. Debemos ahorrarnos esa humillación manos a la obra. Si no sabes qué hacer, sería interesante que te pasara primero por el tutorial. Primero el tutorial. Puedes acceder a él a través del menú principal. Podemos ganar cinco medallas. Vale, tesoro oculto. Sequía. Y el maltramo de bien junto a los pozos del desierto. Fábrica de herramientas. Actúa con previsión y dispone de una serie de herramientas lo antes posible. Derrotar a la competencia. Vale, inversores felices. Vale, pues vamos al lío. Si queremos lograr nuestro objetivo antes de que la competencia, necesitamos más trabajadores. Y los trabajadores necesitan alimento. En cuanto a los hombres hayan medio llenado sus panzas en el negocio de los alimentos, nos proporcionará ingresos adicionales. Vale. Suministra cereales de Cheyenne Farm a Cheyenne Grain Storage. Construye una estación de camiones en Cheyenne Farm y en Cheyenne Grain Storage. Construye una cochera y compra carros de caballos para transportar los cereales. Pues nada, Cheyenne Farm a Cheyenne no sé cuánto. ¿Dónde está Cheyenne Farm? Debe ser esta. Cheyenne Farm a Cheyenne Grain Storage. Vale, pues nada. Vamos a hacer lo que ha dicho. Vamos a construir... ¿Dónde estás? Aquí. Estación de camiones. Una estación de camiones. A ver cómo era la este. Vale. Estación de camiones. Vamos a construir una estación de camiones. Una aquí. Y la otra hay que hacerla... Este que es de pasajeros. Vale. La otra hay que hacerla aquí. Vale. Uy, qué sensible es el zoom. Vale. La otra es aquí. Perfecto. Tenemos que coger una cochera. A ver dónde está la cochera. Aquí. Una cochera de vehículos de carretera. Vamos a ponerla... Yo qué sé. Por aquí mismo. Vamos a ponerla por aquí mismo. Venga. Una cochera. Y vamos a comprar un carro de caballos. Ahora vamos a hacer una línea. Vamos a cerrar ventanas que si no me voy a volver loco. Nueva línea. Agregar parada. A ver. Agregar parada. Aquí. Y aquí. Venga. Perfecto. Carga. A ver. Norte. Espérate. Norte de Cheyenne. Carga. Carga completa. Carga completa. Carga si existe. Carga. Carga. Si existe. No. Mejor carga completa, ¿no? Vamos a esperar a que se cargue entero. Vehículos. A ver. Línea. A ver cómo era esto. Aquí. Asignar. Línea 1. Vale. Está en pausa. No, ¿verdad? Vale. Ya sale. Ya sale nuestro carreto. Mira qué carreto más bonito. ¿Dónde vas? Que vas al revés. Atontado. ¿Dónde vas? Este es tonto. Si está vacío. ¿Por qué te vienes aquí? Si está vacío. No seas torpe. Detener. Invertir. Enviar. Asignar. Vale. Gía caballo. Eh. Se nota mucho, eh. El transporte aigún no tenía estas cosas. Ni el open TTD tampoco. No. No. Vale, pues vamos a esperar un poquito a que se haga el primer cargamento. Podemos dar velocidad a esto, que vaya un poco más rápido. No veas cómo pasan los días de rápido. Mira por dónde va el bicho este todavía. A ver, igual tenemos que coger otro vehículo de carretera. A ver. Y lo asignamos a la línea 1. Y otra que se viene a este. Este es tonto. Este es tonto. Y vamos a ver lo que carga. 4 de 4. Y aquí tenemos 21. Pues nada. Vale, aquí tenemos el ferrocarril. Que viene de ahí a tomar por saco. Y qué tenemos que hacer. Llevarlo hasta aquí el ferrocarril o qué. Imagino, ¿no? De un lado al otro. Vale. A ver, ¿dónde tenemos? No, esto no. Esto no. Baja, vale. Aquí. A ver, aquí tenemos. Siguiente. Pero vamos a poner esto en velocidad normal. Para no malgastar nuestro capital inicial, ya de por sí bastante austero, durante la primera etapa convendría elegir una ruta con la que nos ahorráramos las costosas operaciones de voladura de túneles. Construye el tramo de vía entre Cheyenne y Laramie. Construye una estación de pasajeros en Laramie y conéctala con vías al tramo existente, que es este que tenemos aquí. Vale. Cerca de la granja, un valle de un Cheyenne con Laramie. Se trata de un entorno propicio para construir un tramo de vía rentable. A ver, ¿dónde está Laramie? Laramie está por aquí. Vale. O sea, que lo que tenemos que hacer es traer la vía del tren por aquí, por el valle este, hasta aquí. Vale, pues vamos al lío, ¿no? Vamos a construir aquí la vía del tren. Es muy sensible el... Voy a bajar la sensibilidad del ratón, a ver. Bueno, no es el ratón, es el zoom en sí, en lo que es sensible. A ver, vamos a ver hasta aquí. Recto, 120, vale. Y a partir de aquí, pues, es en curva. No tanta. A ver, por aquí. Vale. Se nos ha enterrado aquí un poco la vía, pero bueno. A ver, Laramie. A ver, vamos a pasar aquí el río con un puente. puente, que tipo de puente este es más caro tiene que ser un puente pues este mismo, que más da, ya lo mejoraremos cuando haya más dinero, y la estación de tren pues la vamos a poner pues por aquí, a ver habría que ponerla por aquí, porque o por aquí, a ver necesitamos carretera, no lo puedo hacer, sí carretera, dos carriles, límite de 40 carretera interurbana no, no, no quiero eliminar nada vale, pues espérate, carretera interurbana, esta de aquí vale, 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 pues entonces sí a ver, vamos a ver dónde ponemos estación de trenes de pasajeros es lo mismo, no, a ver terminal, estación de tren, vale, esta será más grande y más cara exactamente pues a ver, la vamos a poner aquí aquí la vamos a poner que podamos luego seguir sin muchos problemas la puedo poner aquí por ejemplo y uno aquí el camino o como, a ver, cómo lo hago a ver la puedo poner por aquí aquí la voy a poner aquí ahora la voy a unir aquí con una carreterita aquí perfecto y ahora unimos aquí el ferrocarril ala perfecto venga territorio indio maravilloso ya hemos completado una etapa no obstante ya nos estamos topando con las primeras dificultades fue muy amable por tal parte del gobierno hacernos la tierra gratuitamente si no fuera por estos malditos indios han plantado sus tipis en medio del trazado planeado de las vías nuestros exploradores nos informan que nos oh, madre mía que no puedo leer nuestros exploradores nos informan de que están ciertamente disgustados por esos hombres blancos con su caballo de hierro vamos con nosotros vale construye un tramo el tramo de vía entre Laramí y Rowling construye una estación de pasajeros en Rowling y conéctala con las vías al tramo existente el área en torno al territorio indio está bloqueada haz clic en el signo de exclamación en el poblado indio para negociar con los indios o buscar una forma de solucionar el problema onda coño eso está muy bien eso no lo estaba esto es una mejora nueva que han hecho a ver Laramí con Rowling eh donde estamos a ver tenemos que ir aquí vale a la flecha que es donde están los indios a negociar a ver estos malditos indios no paran de sabotear nuestro trabajo y por lo visto han atacado algunos de nuestros hombres tenemos que hacer algo hay diversas posibilidades o bien les compramos un trozo de tierra de un valor equivalente lo que no va a ser barato lo resolvemos a la antigua usanza lo que probablemente nos cueste nuestra buena reputación en determinados círculos o tratamos de sobornarlos con aguardiente aunque se dice que su consumo lo vuelve a uno bastante agresivo eh a ver usar la violencia adquirir un torreno intercambio con ellos precio menos dos millones no menos doscientos mil o sobornarlos con aguardiente diez mil yo que sé tío los compramos es que no sé no sé los compramos un trozo de terreno claro es que tampoco podemos gastar mucho dinero porque si queremos llegar ahí a tomar por saco pues no sé qué hacer no sé qué hacer los yo que sé vamos a coger un terreno va venga vamos a adquirir el terreno hemos negociado con los indios venga pues ya está ya podemos llevar el el tren hasta allí a través de esto vale pues tenemos que conectarla a mí con Rowlings que es este de aquí vale pues vamos a ello a ver a ver ahora porque claro está aquí ah bueno puedo pasar pensé que no podría pasar otra vez supongo que será una especie de paso a nivel o algo no si es una especie de paso a nivel vale a ver vamos para aquí venga que nos queda poco ya vamos a ver hacia dónde vamos vamos a ir por aquí podríamos ir por ahí o pasa que por aquí hay más problemas con el terreno por lo que veo a ver vamos a venir por aquí vale vamos a ir por las afueras a ver más coño y por aquí ahí estamos y aquí hacemos la estación de tren aquí a ver gírate ahí está perfecto hemos resuelto el problema con los indios no obstante ahora se nos plantea el siguiente desafío ante nosotros extienden kilómetros y kilómetros de terreno seco debemos asegurarnos de no quedarnos sin agua de todas formas debe haber yacimientos de hierro que podemos explotar para hacernos con unos cuantos cuartos adicionales y producir herramientas vale construye el tramo de vía entre rowlings y evansson lleva el tramo de vía junto al menos tres pozos vale construye una estación de pasajeros en el evansson y conectala con vías de tramo existentes vale pues a ver tenemos que conectar esto lo primero carretera de esta aquí ahí está pero digo yo tendremos que meter pasajeros aquí porque lo único que hacemos aquí es gastar dinero vamos a coger una cochera y la vamos a poner porque aquí no estamos dando generando dinero de ningún tipo a ver una cochera vamos a ponerla por aquí mismo y así que vayan transportando viajeros una por aquí y la otra demasiado grande la curva vale uy no sé si va a poder yo creo que no está bien unida ahora lo veremos cuando salga el tren a ver vamos a comprar trenes vamos a coger este mismo eh signar línea tenemos que hacer una línea de tren vale a ver nueva línea a ver nueva línea pues es esta juego Cheyenne Laramie y esta por ejemplo si no pues eso perfecto pues entonces ya está vehículos a ver la cochera comprar trenes tengo que comprar vagón de pasajeros vale vamos a comprar dos y vamos a asignarlo a la línea dos ves no se encuentra el camino hasta la parada vale pues espérate que vamos a arreglar esto eso es que no está bien conectado esto a ver no quita vamos a conectar bien esto así me dejará así creo que está bien y tú qué ahora sí yo creo que ahora sí eh a ver ostras espérate este no está bien a ver por favor curva demasiado grande joder en serio tío a ver así curva demasiado grande me cago en así no me va a dejar tampoco me cago en la leche qué asco eh tío en serio me vas a putear ahora joder con la curva de masa grande rojones no así no está bien qué pesado con la curva a ver por favor joder vaya rollo ¿no? esto a ver vamos a intentar hacerlo bien a ver entonces uno para aquí hostia qué pesado con la curva demasiado grande a ver vamos a probar a ver si así me deja vale vale menos mal vale pues nada vamos a darle a esto caña ahí va el tren pasajeros al tren ahí queda vamos para allá mira que bien vale a ver vamos a seguir lo que estábamos haciendo y estos qué cómo van aquí estamos habría que poner más comprar más coches ¿no? o qué bonita hostia le he metido el micro vamos a comprar un par más venga línea 1 no se encuentra camino hasta la parada ¿cómo que no se encuentra camino hasta la parada? no se encuentra camino hasta la parada pero qué dices pero cómo no se va a encontrar camino hasta la parada no entiendo nada no se encuentra camino hasta la parada pero a ver si está funcionando la línea ¿qué me estás contando? atontado atontado a ver esto esto que qué qué estrés de verdad a ver error no se encuentra camino hasta la parada pero qué me estás contando yo no entiendo nada a ver a ver no sé no sé por qué hace esto no entiendo nada cochera no lo entiendo qué pasa que no está cómo no va a estar conectado pero si está funcionando hasta ahora a ver tú puedes ir a la caja cochera coño pues claro que puedes yo no lo entiendo ah espérate qué gilipollas si he comprado lo que no es madre mía esto es de pasajeros a ver cómo coño vehículo de carretera es que esto es de pasajeros seré idiota a ver bueno pues entonces qué puedo hacer pues puedo poner aquí a ver cochera de vehículos cochera de tranvías aquí esto no cochera de vehículos de carretera cochera de vehículos de carretera no aquí puedo poner a ver vamos a mirar a ver dónde están las industrias trenes paradas industrias cómo se ve esto aquí aquí espérate aquí viviendas comercios a ver pues yo que sé pues puedo poner una aquí y la otra aquí por ejemplo vale entonces ahora hago una línea nueva agrego parada y agrego parada y entonces ahora sí que puedo me imagino a ver tú te asigno a la línea 3 vale y el otro dónde está quisiera saber yo tenía dos vale este no es este a ver vamos a ver si puedo ahora carro de caballos venga ahora sí ahora sí chaval madre mía qué cerebro mío vale ya está tiene gente mira 0 de 4 bueno supongo que ahora tardará un poquito en empezar a funcionar esto nada en espera nada en espera bueno lo dejaremos un rato a ver si empieza esto a mejorar viene el tren viene con pasajeros 0 de 28 pues anda que estamos bien mira aquí vienen 7 ya vale perfecto vale a ver conectar rowlings con evansson vale vamos a ver vamos a acabar el último tramo evansson que está ya tomado por saco pero hay que pasar por 3 pozos y esto que es aquí hay uno vale pues vamos a ver hay que pasar por 3 pozos lo que pasa es que ya no tengo dinero vale pues espérate no voy a construirlo todavía porque no tengo dinero y a este que le pasa vale hombre podríamos coger no lo que pasa es que está fuera del sitio ay que pena llevar grano hombre podríamos llevarlo por carretera no igual o que podemos mirarlo a ver voy a hacer una línea nueva a ver que tal funciona una nueva línea de aquí ay lo que pasa es que hay que añadir aquí aquí está haciendo autobuses pasajeros es esta si no no esta 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 de carga la podemos poner aquí aquí y esta añadimos una parada esta de aquí y entonces cogemos este y le asignamos otra línea le asignamos la línea azul ahí está a ver donde estás estás aquí tienes que cargar a tope casi sin dinero ya ya lo sé que estoy casi sin dinero déjame no quiero pedir dinero te vas para allí vas cargadito ¿por qué? norte de Cheyenne carga completa vuelve vuelve que no me llevas ni un cereal tío asqueroso carga completa ¿por qué no se carga? porque no no entiendo porque no se carga a la espera en la parada línea 1 línea 4 a ver norte de Cheyenne ya está ya se ha cargado si no se ha cargado tío no sé por qué no se carga digo yo que es un de estos de carga ¿no? sí pues no entiendo por qué no se carga a ver vamos a echar un vistazo aquí esto que es esto es descargadas esto es lo mismo ¿no? que he puesto yo aquí mapeadero del Aramí no sé no entiendo por qué no por qué no se carga ya lo averiguaré bueno pues lo vamos a ir dejando ya por aquí no entiendo muy bien no sé si hacerme bien otra vez el tutorial porque hay aquí cosillas que no entiendo yo muy bien cómo funcionan por ejemplo yo no sé por qué esto no se ha cargado igual necesita dar un viaje primero en vacío o yo que sé no lo sé no lo entiendo bueno iremos investigando a ver ¿dónde está nuestro tren? a ver tren ¿dónde estás? esto esto información ¿qué? no se ve en ningún sitio ¿dónde está nuestro tren? ¿trenecico? ¿dónde estás? ¿dónde se ven los trenes? a ver información aquí aquí vale tren vale pasajeros 12 de 28 bueno bueno vamos mejorando a ver míralo aquí tren bueno de momento no tenemos mucho beneficio la verdad vehículo de carretera los que cojan dinero son los dos primeros aquí hay uno que gana dinero ¿y este qué? este gana nada una mierda pinchar un palo pues este lo voy a quitar vehículo de carretera ¿cuál era este? pasajeros uno de cuatro ah bueno mira hay uno de cuatro parece que va a empezar a ganar dinero ahora hombre gente hay hay uno no es que haya mucha gente pero oye no oye está bien aquí no hay nadie y si en vez de ponerla aquí la pongo no se puede mover 239 hombre podríamos mirar de ponerla aquí aquí donde la estación del tren ah que no tengo dinero vale pues no tengo dinero a ver si me dan algo de dinero no tengo dinero soy muerto de hambre aquí hay un montón de 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 todo bueno yo que sé ya voy a hacer el tutorial otra vez que hay cosas que no me han quedado muy claras y a ver si en el siguiente vídeo podemos arreglar las cosas un poquito y ya está así que nada este va a ser un nuevo juego para el canal el transport fiber si señor el transport fiber así que nada espero que lo disfrutéis yo tengo muchas ganas de pasar muchas horas jugando este juego así que vendrán bastantes vídeos de este juego así que nada espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias.